Música Muchas gracias Adriana Hoy le hemos traído un edificio Este edificio es un edificio de categoría Que se encuentra en un barrio residencial tradicional De la ciudad de Santa Fe Que es la Plaza Constituyente Y esto tiene una doble importancia Porque además de ser un barrio importante También tenemos esa plaza Que hace de un pulmón de verde y luminosidad Que nos asegura que a perpetuidad Nosotros vamos a seguir teniendo esta buena vista El edificio está formado por únicamente Seis pisos exclusivos Que cuentan con las cocheras correspondientes El ingreso a este edificio Se hace a través de una importante puerta de entrada Revestida en granito Y su cochera lateral También revestida en el mismo material Música Este edificio está en la fase de terminación Y cuenta con los seis pisos exclusivos Que describimos Todos son de tres dormitorios Uno con baño en suite Otro baño para los restantes dormitorios Y toalés de recepción Música Tiene un importante living comedor Y un detalle a destacar Son las aberturas de madera De buena calidad Y los placares también de madera Y al tono También cuenta con cocina comedor Totalmente amoblada Música Música Y tenemos un importante balcón al frente Que es un balcón terraza Que cumple la función de un patio De una casa Y con la vista a la plaza Que hace las veces de un amplio jardín Música Debemos destacar Las generosas dimensiones De los pasillos de distribución interiores Y que está dotado De calefacción individual Por piso Con agua caliente Con radiadores En todas las habitaciones Música En los baños Tenemos toalleros Calefaccionados Para secar Y dar Mejor textura A las toallas Cuenta además Con los conductos Preinstalados Para la colocación De aires acondicionados Y en los baños Vemos una armónica Combinación de colores Con artefactos De buena calidad Música 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 Es importante destacar Que en el contrafrente Tenemos el sector De lavadero Con un balcón De servicio Que nos sirve Para atender la ropa Y Nos da Toda posibilidad De movernos Como en nuestra propia casa Música 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 Música